San Fernando, Tamaulipas, un accidente registrado en la carretera federal Victoria-Matamoros entre los límites de las comunidades rurales de Alfredo V. Bonfili y San Germán dejó a dos personas lesionadas. El percance se originó cuando una camioneta cerrada embistió a los dos ejidatarios esta mañana en el kilómetro 220.100 de dicha rúa mismo lugar hasta donde se trasladaron paramédicos de protección civil y bomberos quienes llevaron a un nosocomio a las dos infortunadas personas. Los lesionados son Juan González Cano de 29 años y Marta Rangel Ortega de 31 años de edad ambos con domicilio en el ejido La Libertad mismos que circulaban en un vehículo Honda Civic, modelo 1998 de color gris, americano. Los socorristas revelaron que los lesionados presentaban probables fracturas de cervicales y extremidades, además golpes contusos en diferentes partes de su cuerpo. La pareja viajaba en el carro Honda de sur a norte por la rúa en mención y al llegar al kilómetro antes mencionado fueron embestidos por una camioneta blazer de color negro, modelo 2002 que se desplazaba en sentido contrario e invadió el carril contrario y al girar a la izquierda para tratar de meterse a la carretera se impactaron. Esta nota incluye información de, el mañana en esta nota, accidente choque 2 lesionados carretera Victoria Matamoros.